Gracias mi Dios por bendecirme mucho más de lo que merezco Las inspiraciones de Cristian Flores La nueva acción de Vilque Perú El día yo te conocí, de ti me enamoré Y ahora delante del Señor estamos unidos Nuestro Dios nos ayudará para este día tan especial Él te puso en mi vida, contigo me casaré Matrimonio ya llegó, nos casaremos mi amor Es voluntad del Señor, siempre y siempre te cuidaré Matrimonio ya llegó, nos casaremos mi amor Es voluntad del Señor, siempre y siempre te cuidaré Cuando Dios bendice tu matrimonio Se crea una hermosa historia de amor Que nunca, nunca, viene al final Un día yo te conocí, de ti me enamoré Y ahora delante del Señor estamos unidos Nuestro Dios nos ayudará para este día tan especial Él te puso en mi vida, contigo me casaré Matrimonio ya llegó, nos casaremos mi amor Es voluntad del Señor, siempre y siempre te cuidaré Matrimonio ya llegó Matrimonio ya llegó, nos casaremos mi amor Es voluntad del Señor, siempre y siempre te cuidaré Matrimonio ya llegó, nos casaremos mi amor Porque un amor como el nuestro, está en las manos de Dios Matrimonio ya llegó, nos casaremos mi amor Es voluntad del Señor, siempre y siempre te cuidaré Matrimonio ya llegó, nos casaremos mi amor Es voluntad del Señor, siempre y siempre te cuidaré Y nos vamos recorriendo por todo Sudamérica Con gozo y alegría 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 Con gozo y alegría